Finalmente se levantó la sesión aquí en la legislatura provincial debido a que la mayoría de los diputados del bloque oficialista no dieron un quórum. La vicepresidenta primera, Adriana Olima, a las 10.45 dio por levantada la sesión por falta de quórum. La diputada Olima estaba presidiendo la sesión puesto que el vicegobernador Gossetti está a cargo del Ejecutivo ya que el gobernador Sergio Casas viajó desde Santiago de Chile a la ciudad de Buenos Aires para mantener allí la reunión con los otros gobernadores por el presupuesto 2019. En el orden del día había pocos temas destacándose un repudio al tratamiento presupuestario, al recorte presupuestario de la Nación sobre las universidades públicas nacionales. También pudimos ver que estuvieron presentes dirigentes históricas del peronismo de la provincia, de la capital sobre todo, reclamando una ley que se llama mitad y mitad, 50 y 50, esto es, de paridad de género en todos los cargos, en cargos del Ejecutivo, en cargos legislativos, en cargos deliberativos. Otro tema importante también estaba en el orden del día, era la creación de un juzgado para defensa del niño, de los niños, en Chilecito, así como un lugar de residencia para atender los casos de los pequeños que son abusados, que han tomado notoriedad en los últimos tiempos en La Rioja, igual que se han creado dos juzgados aquí en la capital para atender a los menores, tanto la oposición como el oficialismo querían que se concretaran otro juzgado en la ciudad de Chilecito, pero, como les decía, la sesión fracasó y era la última del mes, así que la próxima será en el mes de septiembre. Gracias por ver el video.